Hola amigos amantes del boxeo, así fueron los últimos segundos del que es considerado el mejor último round en la historia del boxeo Julio Cesar Chávez vs. Meldrick Taylor La pelea estaba por terminar y después de un combate muy cerrado, Chávez tendría que jugarse el todo por el todo en el último round Y de esta forma iniciada el conteo del round número 12 Con Meldrick Taylor lanzando combinaciones certeras sobre el mexicano Pero la superioridad del guerrero azteca es evidente En velocidad, precisión y resistencia Y faltando tan solo 15 segundos para terminar el combate Chávez conecta a Taylor Con un poderoso recto de derecha Y de esta forma culmina el combate Y el protagonista principal tenía que ser un mexicano Con un final de leyenda El cual pasaría a ser considerado como el mejor último round en la historia del boxeo mundial Suscríbete Esto es Titanes del boxeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!